Esto es canto y palabra, letras y un destino La literatura te muestra el camino Es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra Ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura Mario Medel, Phil Rottweiler Pues ya saben que nos quedamos aquí La semana anterior precisamente hablamos de leyendas Y pues hoy queremos continuarlo Pero vamos a hacer dos cosas para poder recuperar Uno, que Mario nos rapee la canción Y dos, recomendamos que es una leyenda Así que Mario Vamos a rapear fragmentos de todos los versos Bienvenidos a la hora marcada Este charro negro busca una planchada Desde el puente de Alvarado a la casa de Cañitas Algunos ponen ofrenda y piden calaverita Drácula y el hombre lobo Contra el demonio santo Y el señor del costal Ya no causa tanto espanto Dimensión desconocida De Doña Macabra El cordero del pecado Para este chupacabras Fantasmas de Lecumberri Y a Mitzi Bill Dicho eso es aquel que sabe su hora de morir Te decía Don Juan Manuel Al preguntarte la hora La mulata de Córdoba Sobre Cronos llora Siete veces Verónica Di frente al espejo El fantasma del convento En casa de los Azulejos Un aparecido en la Plaza Mayor Para amar y belguardian Cajes negros y terror Pues si, recordemos que es muy interesante Las leyendas Pero para también ubicarnos Que es una leyenda Una leyenda es una tradición oral Es parte de nuestra literatura No solamente mexicana Sino universal La leyenda tiene la característica Que se va transmitiendo De generación en generación De persona en persona Parte de un hecho histórico Indudablemente Pero bueno Se va difundiendo Así al azar Mario De tu canción Me llamó mucho la atención El fantasma del convento ¿Te acuerdas de esa? Del fantasma del convento Me acuerdo A mí en lo personal Me costó mucho trabajo Conseguir la película Sí, claro Creo que estaba No, era mía y luego te la llevaste No, no, no La conseguí de internet Lo pueden descargar ahí La descargé de internet A mí me llamó la atención El fantasma del convento Porque era cine todavía Creo que por los años 20 1933 34 se filmó Y era en blanco y negro En blanco y negro Sí, claro Y hablaba Bueno, recuerdo que la trama Era de una pareja Que llega a un convento Se encuentra un monje Y así como ahorita Estamos platicando normalmente Y bueno Para no contarles toda la trama Mejor verla Claro que sí Lo que pasa es que esta película Del fantasma del convento Nos va a permitir comentar Que en México Había una gran tradición De películas Naturalmente la literatura Se nutre del guión Antes de hacer una película Estábamos un guión Que eso nos da precisamente Los guionistas que tenemos Creo que el El programa pasado Platicamos de Mario Cruz Un excelente guionista Actualmente es un escritor Que lo pone contra el Tenguis del Chopo Que hizo el guión Del extraño retorno De Diana Salazar Que fue una novela Filmada por Lucía Méndez Pero aquí en México Hemos tenido grandes guionistas Que nos han permitido El guionista El director Y actores Introducirnos a películas de terror El fantasma del convento Como dice Mario Pueden bajarla Además tengan que cuidar Con los derechos de autor Es muy importante respetarlos Pero nos va adentrando A esta filmografía Que hemos hecho Y que se ha realizado en México Si quieren conocer más Hay un libro maravilloso Que se llama Filmografía sobre el terror Lo publicó la Universidad De Guadalajara También pueden checar El texto que hizo Mi queridísimo José Joaquín Blanco Sobre los años 70, 80 Que van a encontrar Mucha información sobre esto Pero también en tu canción Mario hablas de Doña Macabra Que también fue una película Yo recuerdo La primera Lo primero que tuve La primera interrelación Que tuve con Doña Macabra Fue por una canción De Saúl Hernández Cántala, cántala Que era Perdí mi ojo de venado Que esa canción Tiene que ver también Con leyendas Porque un ojo de venado Es una leyenda Mito Mejor dicho Es un mito Que te da buena suerte Y cuando decía Perdí mi ojo de venado Doña Macabra Viene a ver Recuerdo que Saúl Hernández Entonaba esa frase Y yo investigué Quién era Doña Macabra Yo pensé que Saúl Hernández No Saúl Hernández sigue todavía ahí Un saludo a Saúl Hernández Con todo gusto Claro Pioneros del rock Rock mexicano Rock mexicano Con la Mi negra Tomasa Entre otras que ya No las descarguen Escúchenla Si no la quieren descargar Escúchenla La película Del fantasma del convento La pueden ver en línea En YouTube Ahí le ponen El fantasma del convento Y sale completa Ahora ¿Por qué esta dificultad De a veces ver las películas? Recordemos nada más Lo siguiente Esas películas se filmaron En cintas de plata ¿Qué significaba esto? Que muchas de esas grandes películas Fueron hechas con técnicas antiguas Lo cual a veces Guardar las cupes Era muy peligroso Porque tenían elementos químicos Que eran Ahorita estamos aquí Iluminados en nuestro foro Pero eran elementos químicos Que ante el calor Provocaban incendios No se acuerdan Que alguna vez Han visto películas No se nos ha tocado Ya somos grandes Mario y yo Pero antes estaba El famoso Cácaro En el cine Cuando estábamos viendo Y viene entrado la película Y se quemaba la cinta Y se tenía que buscar El rollo y demás Lamentablemente Muchas películas Que tenemos Que bueno Sabemos de ellas Que existen Han sido Pues se han perdido Con el tiempo Sabemos que existen Esas películas Sabemos que se filmaron Pero lamentablemente Las copias no hay Pero como dice Mario El fantasma del convento Si está Y Doña Macabra Fue una excelente recreación Que hicieron por ahí Muy interesante Un humor negro ¿Qué es el humor negro? Es aquel humor Que acude a lo grotesco Y demás Que acude a los elementos Detectivescos Aquí en México Les recomiendo Que lean ustedes Hay un excelente concurso Que convoca La Secretaría de Cultura De Michoacán Exacto Que es un cuento De humor negro Concurso de cuento De humor negro Para los estudiantes Pueden participar Con todo gusto Y Doña Macabra ¿Te acuerdas Que aparecía Héctor Suales? ¿Te acuerdas de esto? Ya no lo ubicas Ya no lo ubico Eres más joven que yo Indudablemente Eres más joven que yo Pero creo que también Héctor Suales Aparecía en un programa Que se llamaba La Hora Marcada Indudablemente Y yo creo que aquí La Hora Marcada Ha sido Un parteaguas Indudable en toda nuestra Cultura mexicana Y de cine Y de terror Lo pueden también Encontrar por YouTube Pueden encontrarlo todavía Pueden acceder A ese tipo de facilidades Maravillosas Que nos fuiste el internet Y La Hora Marcada Fue Como tú señalabas La sesión anterior Fue una gran propuesta De actores Aparecía por ejemplo Eduardo Palomo Aparecía Tú me comentabas Hace rato Aparecía Bueno Era un Creo que era un programa Una propuesta Para que despuntaran Tanto guionistas Escritores Y actores Entre los que destacaban Actuaciones juveniles De Roberto Sosa Hoy consolidado En el cine Nacional e internacional Eduardo Palomo Desafortunadamente Ya perecido La mayoría de las personas Que no nos ven Que son tan jóvenes Que nos ven Que no son tan jóvenes Lo podrían ubicar Interpretando Juan del Diablo Juan del Diablo Indudablemente En aquella telenovela Llamada Corazón Salvaje Que es un remake De Juan del Diablo Así Que según tengo entendido Se hicieron tres Tres remakes Con Julio Alemán Enrique Álvarez Félix Enrique Elizal Enrique Elizal Exactamente Y este Bueno Sale Julissa Sale Jacqueline Andere El último fue Eduardo Palomo Edwin González Y Ana Colchero Pero esto Bueno Mencionamos esto Porque la hora marcada Fue No solo de los principales Programas Que abrieron la puerta Para ese fenómeno Paranormal Digo La vez pasada Hablamos de Enrique de Martino En el maleficio Claro De la chacala Con Christian Bach Ya más reciente Del extraño retorno De Diana Salazar Indudablemente Este tipo de programas Que era la hora marcada Abrieron una brecha Para una televisión Más No tan tradicional Por así decirlo Sí más En su momento Cuando se filmó la hora marcada Y demás Acudió a un tipo De cámaras Diferentes Que eran las tradicionales Y esto es muy interesante Porque fue un bro De Ernesto Alonso Comentábamos hace rato En el programa de radio Don Ernesto Alonso Fue este Ah miren Están enfocando aquí A nuestra mascota Sí por favor Es que siempre la que nos da aquí Es la de la suerte Es la de la suerte Siempre nos acompaña Aquí en estos programas de terror Que tenemos Y les comentaba que Don Enrique de Martino O sea Don Enrique Alonso El señor telenovela El señor telenovela Bautizado por este Raúl Velasco Originalmente Él filmó Él dirigió Una Una teleserie Y teleteatro ¿Cuál es la diferencia En teleserie y teleteatro? Bueno Antes no había apuntador No había gente Que te decía Lo que tenías que decir Y en los años 30 y 40 Cuando ya estás despuntando Lo que sería el teatro Y televisión La gente actuaba Realmente actuaba Frente a las cámaras No te Frenaba No había cortes Sino actuabas en vivo Como lo estamos haciendo Mario y yo Y Don Enrique Alonso Filmó precisamente Una que se llamaba Las leyendas De Nueva España Las leyendas de la Ciudad de México Me parece una gran riqueza De todo este tipo de leyendas Que nutren a México Pero a ver De tus canciones Mario De tu canción ¿Cuál más podemos retomar? Ya que estamos mencionando La palabra El nombre Alonso Claro Don José Alonso También sale en una de la En un programa Lo pasaban en la En la televisión Se llamaba Historias y leyendas De la colonia Exacto No recuerdo bien Ahorita Donde lo pasaban Era televisión abierta No era De las Televisoras convencionales Lo pueden encontrar Igual por Por YouTube Por internet Historias y leyendas De la colonia De ahí También salen Bueno Yo saqué Varios Ideas Por ejemplo La Casa de los Azulejos Que está en el centro La Mulata de Córdoba Que ya platicamos La semana anterior Ahí también Bueno Dieron también Este tipo de programas Dieron origen al cine Que ya lo platicamos Con Carlos Enrique Taboada La semana anterior Lo platicamos Pero también menciono Una película Que he estado indagando No la recuerdan Algunos Que hablo de Una actriz Maribel Guardia La película Yo la Como anécdota personal Yo la llegué a ver Porque mi mamá me dijo Vi esa película Estaba yo En la madrugada Y cerré la puerta Con llave O sea Me verifiqué Que todo estuviera cerrado La película era De terror Y encajes negros De terror Sí Giraba en torno A la idea De un asesino serial Y bueno En esa película Giraban también Cementerio Ladrones de tumbas Cementerio Cementerio maldito No es la de Stephen King Para nada Pero así se filmó Cementerio de animales Sí Exacto Está ladrones De tumbas Perdón Con este actor Que también era Carlos Ancira Y también Hugo Stiglitz Bueno lo que pasa Es que la primera De ladrones de tumbas Así el primero De profanador de tumbas Fue filmada Por este En los años Treinta Y mucha gente Lo considera Como las primeras Películas de terror Sale Carlos Ancira Sale Gov Rubinsky Que recuerden Que Gov Rubinsky Llega aquí a México De ascendencia judía Él se queda aquí A vivir toda la vida Se hace mexicano Y lo recordamos mucho En las películas Que salió con Pepe el Toro ¿Se acuerdan Que era el chico malo? En este momento Y efectivamente Son remarques Se van a ciento malo Así es Así es Gov Rubinsky Bueno lo recordamos En Pepe el Toro Que es una trilogía Nosotros los pobres Ustedes los ricos Y Pepe el Toro Pepe el Toro Y por qué Tenemos la facilidad De ir saltando De película en película Porque Walt Rubinsky También alternó Al lado del santo Exacto ¿Por qué mencionamos Al santo La semana pasada Hicimos un poco de mención? Porque es un héroe De carne y hueso Fue un héroe De carne y hueso Que se enfrentó A la llorona Se enfrentó A ovnis Se enfrentó A Drácula Se enfrentó Al hombre lobo A Frankenstein Se enfrentó A las momias De Guanajuato A las mujeres vampiro A las mujeres vampiro Casualmente Esta película De las mujeres vampiro Estuvo rezagada Estuvo rezagada Mucho tiempo Porque mostraba Escenas Eróticas Eróticas Y para ese entonces No era tan permitido O bien visto Que hubiera Este tipo de escenas Ya la pueden Se filmaron Dos versiones Una versión Para el público mexicano Más tranquila Más este Espectivo de nosotros Más light Y la versión Que se dio En toda América Latina Porque Santo También fue un fenómeno Importantísimo En toda América Latina Muchas películas Se filmaron en Ecuador Unas en Venezuela El precisamente Invitado y demás Y bueno Como dice Mario Es una parte de Y lo retomamos mucho En la sesión anterior Porque platicábamos Que Santo Se enfrentó A la llorona Santo Se enfrentó también A lo que sea El hombre lobo Y a una película Que para mí Ha sido como que maravillosa Como esas películas De culto Que es Santo Contra las mujeres Contra las mujeres Lobo Santo contra las lobas Contra las lobas Que sale precisamente Hizo este Gitano ¿Te acuerdas? Y sale también Mujeres muy atractivas Y que retoma elementos Y que retoma elementos Que tenemos Aquí en México No tenemos el elemento Propiamente del hombre lobo Tenemos la figura Del nahual El nahual aquí en México Que tiene antecedentes Prehispánicos El nahual aquí en México Es un hombre Un chamán Que tiene la capacidad De convertirse A voluntad En cualquier animal A diferencia del hombre lobo Europeo Aunque has de saber Mario Que en Tlaxcala También se platica Que hay como leyenda Recuerda que leyendas Van evolucionando Se platica Que llegó un hombre lobo Lo andaban queriendo Quemar allá en Europa Tomó el barco Se escapó Llegó aquí a Veracruz Veracruz llega a Puebla Pasa a Tlaxcala Y se queda Y en Tlaxcala Tiene descendencia Que también se platica Que hay mucha presencia De hombres lobos En la zona de Tlaxcala Igual que San Luis Potosí Se platica De pueblos de brujas Y demás Y que bueno Van enriqueciendo Nuestra gran cultura Y tú hablaste Del chupacabras Que yo me acuerdo Me acuerdo mucho De Scooby-Doo Pero a ver ¿Por qué el chupacabras? Hay una película De ahora que mencionan Al perrito ese Alegre Scooby-Doo Hay una película Donde se Bueno Encargados de Descifrar cualquier misterio Vienen aquí Para revelar El misterio del chupacabras Pero Mencionando también Ya para finalizar Lo del santo El santo Tiene una película Donde hace Mención a un vampiro Esa película Estuvo guardada Mucho tiempo En España El título era Santo Contra el vampiro Y el sexo Tan solo por el título Es porque no la pudimos Hasta hace como 5 años Se pudo ver Se llegó aquí A nuestro país O sea Se filma Se guarda en España Por la idea De la televisión Tradicionalista Que teníamos No llega Ya se puede ver Y menciona también ¿Por qué digo el vampiro? Porque había Germán Robles Sí Que acaba de fallecer Sí, claro Lo mencionamos La anterior vez Hace una película Considerada de culto Que es el vampiro Y la parte 2 Es el ataúd del vampiro Exacto El chupacabras El chupacabras Recuerdo que era Creo que 94 Algo así Por los 90 Donde se da La Particularidad De que el ganado Empieza a aparecer Desollado Muerto Entre testimonio oral Que es muy rico Empieza a rumor A rumorarse Que hay un animal Con cuerpo Patas cabrías Con cuerpo Tanto extraño Que se está comiendo A las cabras Al ganado Lo recuerdo yo En sexto de primaria Empezaron a salir Muchos dibujos Para que tú los colorearas Empezaron a salir Un buen de chistes Empezaron a salir Creo que hasta una película Hay por ahí Que se llama El chupacabras Y a final de cuentas Se queda en leyenda urbana Porque nunca se pudo constatar Bueno Sí Más que leyenda urbana Acuérdate que tú Diciste la diferenciación Recuerda que leyenda urbana Es una ciudad de México Esto fue una leyenda Medellín rural Y es interesante Porque curiosamente Cuando platicábamos La versión anterior México ha exportado También leyendas Hacia el mundo La Llorona Es muy conocida En Estados Unidos The Cry Woman The Cry Woman Platicaba precisamente Mario La versión norteamericana Bueno Tipo chicana En Estados Unidos Que precisamente Retoma la idea De la mujer Y es buena la película La película da miedo Y hay dos Hay dos versiones Da miedo la película Porque retoma Y esto es muy interesante La figura emblemática De una mujer Que mata a sus hijos Que yo creo que eso Ya es telúrico Es algo que es Realmente que simbra Al ser humano Simplemente en teatro Digo ya hablamos de cine Pero en teatro También se han hecho Muchas versiones Carmen Toscano También recomendamos Mucho que veamos teatro Carmen Toscano Hizo versiones Sobre La Llorona Naturalmente La versión que se hace En Xochimilco Que acaba de pasar En noviembre Pero México Ha exportado leyendas Hacia el mundo Y creo que es interesante Porque hemos exportado La Llorona Y también el Chupacabras Yo decía de Scooby-Doo Porque Scooby-Doo Con sus misterios S.A. Con miquísima Chaggy Es Chaggy Con Vilma Oye Scooby, oye Es interesante Porque la caricatura Se fue en los años 60 Y estamos hablando De que Hay tantas caricaturas Que se ha filmado Por Hanna Barbera Esa gran dicotomía Que hubo Que han desaparecido Que ya no se conocen Que son parte de Pero Scooby-Doo Permanece Por ejemplo La última sesión Fue Misterios S.A. Con una versión Completamente diferente Vilma cantando Dark Y todo esto Y la vez que vienen a México Porque tienen que venir a México Indudablemente Se enfrentan Al Chupacabras Entonces es interesante Esto Como las leyendas Van pasando De generación en generación Pero también Invaden fronteras Pasan de la cultura Pasan a lo que sería El río Bravo Y llegan a Estados Unidos Se retoman Y nos dan elementos fundamentales Bueno Lo que mencionaban Lo que mencionábamos en radio Creo que tiene su adaptación Digo Cada lugar tiene su adaptación En radio mencionaba Bloody Mary Que es una leyenda urbana Sobre todo estadounidense Bueno Se gesta en Estados Unidos Donde tú tienes que invocar A Bloody Mary Cinco veces en el espejo Aquí En México Es nuestra famosa Verónica Que le invoca Siete veces Y se te aparece Esto es interesante Porque de un lugar a otro Van apareciendo Las leyendas Digo En Estados Unidos Es el famoso Boogeyman Aquí es el coco El hombre del costal Aquí es el coco O el hombre del costal Que el hombre del costal Entraría ya un mito Yo recuerdo que me asustaba Mi abuelita Decía Si te portas mal Va a venir el señor del costal Y te va a llevar Yo no comprendía Ahora comprendo Digo Que fuerza tenía el señor del costal Para ir cargando A todos los niños A todos los niños De su momento Que resistencia del material Con el que estaba el costal Y que apaciguados Estaban los niños Para ir ahí tranquilos Sin decir nada Bueno recordemos Que la leyenda Precisamente tiene estos elementos Elementos que cuando ya los cuestionas En forma real Te van rebotando Ya estamos casi por terminar Y con eso también Te concluiremos Esta sesión De misterios Porque la siguiente Vamos a continuar Con películas Porque creo que la idea Fundamental que tenemos Es que se den cuenta Que para leer Siempre hay de todo Y nos gusta leer Nos gusta conocer Y todo ese tipo de elementos Cine, teatro, música Van permitiendo Que conozcamos De una manera sencilla Amena y agradable Elementos Pero Mario Pues terminamos con el rap Sí, también recordarles Que bueno En todo lugar Todo lugar Tiene una leyenda La más familiar Creo que sería La que llaman La niña Yo trabajaba En un corporativo Y hay una niña En los restaurantes Hay una niña En las escuelas Hay una niña Sí, recuerden que Nos platicaron Que no sé qué secundaria Fue Que estábamos Precisamente invitados A una secundaria Y que estábamos Precisamente Nos comentaron Que había una niña Que se aparecía Indudable Y también está La niña de Gabriel Mancera Que no has platicado La niña de Gabriel Mancera La menciona En la parte del rap Quien quiera Esa canción Se las puedo pasar Con mucho gusto Claro que sí Todavía no la hemos subido A plataformas De descarga libre Pero me pueden mandar Un inbox Al Facebook Phil Rottweiler Así como se escucha Phil Rottweiler Y ahí se las puedo pasar Ya está grabada Ya está Masterizada Con mi Bueno Mi productor Richie Combs Al cual mandamos un saludo Al igual que el Moe Y el Cuervo Que siempre nos han apoyado Claro La leyenda de la niña Del Gabriel Mancera Es como que cotidiana Una niña Que sufre un accidente En un auto Se las cuento rápido Su mamá estaba enferma Altas horas de la madrugada La manda por medicina Era una niña muy pobre Ella sale Ella sale desesperada Porque su mamá Está enferma Y a punto de fallecer Al momento de cruzar La avenida Gabriel Mancera No se percata Que un automóvil Viene a gran velocidad Y el conductor Viene en estado De ebriedad La niña perece Sin que nadie la vea Imagínense Son las 3 de la mañana Aproximadamente Y nadie la ve Nadie la auxilia Y fallece A partir de ahí Las personas Cercanas a esa calle A esa avenida Mencionan que la niña Se aparece Sobre todo Con una característica A personas Que vienen conduciendo De una manera rápida O bajo el influjo De ciertas Substancias alcohólicas Esa niña se aparece Y ahora El que tiene el accidente Y en muchas ocasiones Perece Es el conductor No la niña Y lo que mencionábamos En radio Que casualmente La leyenda Tiene ese punto Pendiente Se continuará Ha sido de Digo La Llorona Sabemos que Está pagando Una condena Por haber asesinado A sus hijos La planchada Por haber tratado Mal a sus A sus pacientes La niña de Gabriel Mancera Porque no puede Descansar en paz Porque muere Y es interesante Esto de lo de las niñas Que tú hablas de ellos Y esto será Como un pequeño adelanto De lo que vamos a platicar El próximo miércoles Porque la figura Del niño Emblemático Que es relacionado Con el mal Parte de dos películas No es el cine mexicano El cine mexicano Sería con Naturalmente El niño de piedra El libro de piedra Con Hugo Exactamente Pero en Estados Unidos En los años 70's Roman Polanski Dirige una película Que se llama El bebé de Rosemary Fue como el inicio De estos niños Medioscrueles Y malvados La película es un poco lenta Para ustedes Público joven Y luego naturalmente Filmada El exorcista Que en la actualidad Con los especiales Que tenemos Y conocemos Tal vez no Es el impacto Que se dé Pero no les adelantes Tanto Porque hay varios Personajes Digo Esta es la profecía La profecía Demian Demian Exactamente Ahora recuerden algo Y también ustedes La historia lamentablemente No es como actualmente somos Los cines En los años 70's Era la única forma De poder ver No existía YouTube No existía Blu-ray No existía DVD No existían VHS No existían las beta Las beta Las pueden ubicar Ni conocer Sino que la gente Acudía al cine Era el gran ritual Había cantidad de cines Que actualmente ya no existen Que han desaparecido Cines monstruosamente grandes Por ejemplo En la Ciudad de México Tenemos el cine Metropolitán Que actualmente Es una sala de conciertos En el norte Tenemos el cine Futurama Que es un centro cultural Actualmente En Tacubaya Carrusel El Carrusel Exactamente El ópera en el centro A unos cuantos pasos de aquí Aquí también el cine Aquí es muy cerca de nosotros Cine colonial Que era efectivamente Un cine colonial Todo entraba Estaba todo lleno Como si fuera un pueblito Pero ahora imagínense En una sala de cine Con unas pantallas tan gigantescas El cine Diana Que estaba actualmente Bueno Está todavía con otra Otro tipo de nombre Imagínense ver Esas películas de terror En pantallas gigantescas Que obviamente Causaban mucho más miedo Simplemente adelanto Porque la siguiente semana Va a ser El rap de películas Y vamos a comentar De ellas Pero terminate con un rap Mario Ya para poder retirarnos Ya para finalizar Hablamos del fantasma Del convento Esto es leyenda Hermano No es cuento Hablamos de un aparecido En la Plaza Mayor Y hoy es miércoles Ando High School Musical Esto es solamente un freestyle Muchas gracias Por seguir sintonizando Estoy en Canto y Palabra Y Phil Rothweiler Hoy se está despidiendo Y el maestro Alejandro García También Que me está acompañando Muchas gracias por todo Nos vemos el próximo miércoles Con Canto y Palabra Gracias Gracias ¡Médico, médico, médico! ¡Médico, médico! ¡Médico, médico, médico!